¡Doggy! ¡Precioso, Doggy! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En este video es sobre... A ver, Doggy, Doggy, mira. Hola, Lee. Hola, Doggy. Bueno, cuando él llegó tenía un mes y medio. Ahora tiene ya dos meses. Y quiero contarles cómo ha sido su primer día conmigo. Él llegó a las 12 de la noche. Y cuando estuvo aquí, obviamente yo creo que todo le pareció extraño, diferente, raro. Así que se quedó quietito en un espacio. No se movía, no hacía absolutamente nada. Tenía muchísimo miedo. Y lo primero que a mí se me ocurrió es poner papel en todo el piso. Porque si se hacía popó, si se hacía pipí, en cualquier espacio iba a botarlo fácilmente. Después como que dio unos pequeños pasitos, así todo bien meticuloso, bien tranquilito. Pero no podía pararse muy bien, se viraba. Todavía era muy inestable sus patitas. Nos fuimos a dormir todos. A la una y media de la mañana comenzó a llorar durísimo, fuerte. Me desperté. Y era como que estaba buscando algo. Entonces yo dije, tal vez él quiera hacer popó, hacer pipí. Entonces le voy a indicar dónde debe hacerlo. Entonces escogí un espacio y en una de las hojas le estaba indicando. Le hacía así como la cabecita un poco allí donde está esa hoja y ese espacio para que reconociera. Y se pudiera hacer la popó y yo fui ahí. Fue imposible casi. Así que me fui a dormir otra vez. A las tres y media de la mañana, otra vez lloró durísimo. O sea, él llora súper, súper fuerte y llora en verdad. O sea, es algo que uno no puede dejar de levantarse y ir a ver qué pasa. Me levanté y estaba como aruñando un poco la puerta. Seguramente tal vez quiere hacer popó, pipí, tal vez está acostumbrado a hacerlo afuera. Y fue imposible igual, no se hacía nada. Entonces luego me volví a dormir. A las cinco y media de la mañana, volvió a llorar, volvió a gritar fuerte. Pero ahí sí dije, ya no me levanto, ¿por qué? ¿Para qué me vuelvo? A las seis y media de la mañana, volvió otra vez a llorar fuerte. Ahí sí me levanté y lo llevé a la terraza. Entonces dije, tal vez aquí en la terraza él pueda identificar mejor el espacio donde se va a hacer sus necesidades. Pero tampoco tuvimos muchos resultados. Y también porque está pequeñito todavía, se movía un poco y se doblaban un poco las piernitas. Todavía era muy inestable. Ahorita que tiene dos meses yo ya lo veo un poco más fuerte. Con la comida tuvimos un serio problema. Él estaba acostumbrado a comer el Dou Chao. Y lo que habíamos hecho es comprarle la comidita de una tienda que estaba aquí cerca que vendía comidita de perro. Las pepitas después de comérselas se las vomitaba. Y lo peor de todo es que se volvía a comer esas pepitas vomitadas. Eso sí que estaba haciendo un serio problema. Y comenzó a darle como diarrea. Entonces ya nos comenzamos a preocupar porque realmente ya parecía que le estaba afectando la comida. Conseguimos el Dou Chao y eso fue toda la solución. Ya no se hacía la diarrea. Tomaba altísima agua. Comía. A cada ratito tomaba agua y comía. Tomaba agua y comía. Y después de eso se dormía. Y había otro perrito. El día que él vino había otro perrito que es un mes más que él. Que ya estaba más fuerte y que ya corría. Y quería jugar con él y quería correr. Y lo volteaba el pobrecito. Bueno, antes de todo me estaba olvidando decirles que yo de mañana a las seis y media cuando me levanté encontré popó y pipí por diferentes partes del espacio con mojas. Y quiero contarles cómo nació el nombre Doggy para este perrito. Yo quería un nombre en inglés. Un nombre que lo identificara en sí al Doggy. A ver, yo decía es negrito. Entonces tal vez le ponga un nombre en inglés como negrito. En obscure, dark, skin también, piel. Pero luego se me ocurrió también ver un poco los nombres en el Safari, en el Google. A ver que también hay algunos nombres y que no quería que sea muy común. Y él viene como de una raza del Schnauzer. Y vi unos nombres justamente que les han sabido poner a los Schnauzer. Y me encantó el nombre Doggy. Porque casi no es muy común. Y me decía un amigo que en Argentina a una comidita de perro le han puesto Doggy. Es bonito, tierno. Le va a ir muy bien al Doggy. Entonces se quedó con Doggy. Significa perrito. Así que como él es tierno. La verdad que él es tierno. Ustedes ya lo van a conocer en los próximos videos que les hagan. Él es bastante tierno y sobre todo obediente. Entonces le queda súper bien ese nombre. El siguiente video que les voy a mostrar es ¿Cómo le he enseñado a hacer la popó y la pipí? Ya no tengo ese problema de que cuando me levanto encuentro toda la popó aquí en todo el espacio y el pipí no. Encontré la forma perfecta de cómo se hagan sus necesidades en el lugar exacto. Despidámonos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Cuídense. Que estén bien. Cuídense.